Analiza el gobierno estatal aumento salarial de los empleados estatales de un 20%. La oficial mayor del gobierno del estado dijo que de acuerdo a las condiciones económicas se analizará su pliego petitorio de los trabajadores. Pero es la etapa de este año en donde ellos presentan su pliego petitorio y pues tendremos la posibilidad de analizarlo como todos los años. Mencionó que de autorizarse el aumento del 20% a los empleados estatales se beneficia directamente a unos 4.500 trabajadores de base y unos 9.000 de confianza que será hasta el mes de junio que se defina. De acuerdo a las condiciones económicas veremos y de acuerdo a los planteamientos que ellos hagan veremos las posibilidades del gobierno. Es hasta junio, hasta junio, efectivamente. Señaló que existe buena relación con los representantes sindicales por lo que se analizará en breve dicho aumento a beneficio de los trabajadores. Promovisión, Paulina Gutiérrez. Promovisión, Paulina Gutiérrez. Promovisión, Paulina Gutiérrez. Gracias.